En el periódico El País tenemos en portada como noticia más relevante la Europa conservadora apoya a Rajoy. En la foto principal tenemos a Mariano Rajoy y a Ángela Merkel que aplauden a Nicolás Sarkozy. Esta noticia para mí no es importante por sí misma, pero tiene importancia hoy que comencemos este debate, este diálogo, por esta noticia, porque en Portugal, que va a ser el centro de nuestra atención principal en el análisis de hoy, coincide que lo que ha vencido en Portugal para la formación del gobierno por parte del presidente de la república, coincide exactamente con el mismo espíritu, el mismo ambiente que se ha vivido en la conferencia del Partido Popular Europeo. Por eso empezamos aquí, pero no tiene más importancia que esa, ya que ahora le pido a nuestra presentadora, Yurena, que nos lea las noticias principales sobre Portugal. Pero antes, le quiero pedir a Jesús, que como está en Alemania, en una zona clave entre Ducertor y Colonia, que nos ilustre sobre el momento actual en el que está la señora Merkel, que ha sido protagonista en la conferencia del Partido Popular Europeo. Jesús. Respecto a la señora Merkel, su popularidad está en horas bajas, solamente uno de cada tres alemanes aprueba su gestión. Su política ha girado mucho, mucho hacia la izquierda, hacia la socialdemocracia, le ha copiado mucha política al Partido Socialdemócrata. Tanto es así que están surgiendo a la derecha, o sea, a la derecha de Angela Merkel, están surgiendo otros partidos como alternativa por Alemania y otras opciones, porque realmente no hay diferencia entre el SPD y la CDU, entre los socialdemócratas de izquierda y socialdemócratas de derechas, apenas hay diferencia, y la percepción de la gente es que da igual, básicamente, quien esté, se hace lo mismo, existe un conformismo muy grande en Alemania ante la situación económica, la mayor preocupación actualmente son los inmigrantes, los refugiados, que este año van a llegar a un millón, y eso ha provocado brotes xenófobos, como aquí recientemente, aquí al lado, en Colonia, el pasado domingo fue las elecciones, y la candidata fue apuñalada, candidata alcaldesa, que fue elegida alcaldesa. ¿De qué partido era? ¿Era de Mongra da Cristiana o socialista? Era del partido de Merkel. Ah. Sí, era del partido de Merkel, estaba en duda, y se enteró de que había sido nombrada alcaldesa en el hospital. Bueno, y de eso, pues, respecto a la convención de los partidos conservadores europeos, la prensa alemana no refleja nada, no viene nada, no hay interés, apenas. Sin embargo, esa conferencia condiciona la política española actual, las próximas elecciones, el porvenir de Rajoy, es lo que se ha jugado en este apoyo masivo a Rajoy, por parte del conservadurismo europeo, y también, que es el interés, el que ha condicionado la elección, por el presidente de la República Portuguesa, como primer ministro, como jefe del gobierno, al representante de un partido, que no ha tenido mayoría absoluta, aunque ha sido el partido más votado. Y la novedad, porque eso parecería normal, pues no, porque la novedad, es que ha impuesto el criterio del partido más votado, no por ser el más votado, sino porque es el más europeísta. En cambio, ha retirado su confianza, no ha apoyado, no ha nombrado, a la coalición de izquierda, formada por el Partido Socialista, el Partido Comunista, y el bloco de izquierda portuguesa, no, porque los considera anti-europeos. Así que el criterio, es importantísimo, porque penséis, la repercusión que tiene en Portugal, la troika, los hombres de negro. Son los hombres de negro, los que han condicionado, ese miedo de los portugueses, a perder la senda de la Unión Europea. Pero eso llegaremos después, cuando terminemos de hablar de Alemania. Julio, ¿tú quieres añadir algo de Jesús? ¿Jesús quieres añadir algo tú? Yo de momento... Yo hablaré luego sobre Portugal, don Antonio. Ah, claro. Es que ese es el tema. El tema que va a darnos lecciones negativas, a los españoles. Pero tú, Jesús... No, simplemente esta es la situación actual, la popularidad de Merkel, en horas bajas, y la política de Merkel, cada vez más socialdemócrata. ¿Qué es la política de Merkel?